Este sábado 4 y domingo 5 se desarrolló el campeonato Open de Remo Selectivo para formar la selección chilena que nos representará en los próximos Juegos Odesur 2014 a desarrollarse en marzo en Laguna La Luz de Curauma. Bueno, yo creo que ha sido bastante exitoso en el sentido de que en el Nacional de Remo llegaron 500 competidores a Concepción y hoy día han llegado 49 a aprobarse para la selección nacional de Remo. Yo creo que va a ser la selección más grande que hemos tenido por mucho tiempo. La pista está excelente, porque el viento y todo lo demás está para todos iguales. Esta pista es muy similar a Lucerna, que es la pista mundial que hay por excelencia. Me pareció bien buena, estuvo bien peleado, o sea, el clima no acompañó mucho, un poquito de frío, pero las recatas son así, uno no puede pedir que las condiciones estén de las mejores, pero se compite igual. Bueno, sabemos que tú estás dentro de la selección chilena y todo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para los de sur? Ganar de los de sur, ganarlo, esa es la idea. Bueno, ¿qué te parece estar en casa más encima? Bien, o sea, me motiva mucho más. Bueno, ¿qué más hay para este año y para ti? Sabemos que el año pasado los representantes en muchos lados y este año... Bueno, para mí lo principal es a los de sur, de ahí yo me preocupo lo otro. Pero serían hartas competencias si es que va bien. Por eso, todo depende de cómo vaya a los de sur. Si me va bien, se me abren hartas puertas para viajar a México y a Europa. No, la pista de Curauma es una pista fantástica. Yo tengo la suerte de haberme iniciado aquí como deportista en el año 87. Estuve entrenando en esta pista cuando no había nada. Y desde ese entonces siempre la hemos tenido como una pista de alto nivel para competencia. Y lo bueno es que ahora ya se está desarrollando como tal. Y con respecto al clasificatorio, yo creo que ha sido una jornada bastante intensa. Se ha mostrado mucha gente. La selección se nota que está trabajando a un nivel alto, intenso y con aspiraciones bastante elevadas para conseguir buenos resultados en los de sur. Bueno, hemos estado en la fiesta del Open, lo que significa la clasificatoria ya final, lo que va a dar paso a la preparación del equipo chileno para el próximo Ode Sur. Y eso significa que aquí comienza ya un largo caminar de este equipo seleccionado, tanto en varones como en damas, porque les queda toda la etapa de Valdivia en el presente mes de enero. Y luego ya los vamos a recibir aquí nuevamente en el mes de febrero para poder hacer toda la preparación hasta los Ode Sur y conformar los distintos equipos que va a presentar nuestro país en remo para esa importante competencia. Por lo tanto, lo que aquí ha ocurrido es conocer hoy día quiénes son los que nos van a representar en este deporte. Y desde luego hemos venido conjuntamente para premiarlos, para estar con ellos, para también estimular el hecho de que sea este equipo y en esta laguna el que nos pueda dar grandes satisfacciones al deporte nacional y específicamente al remo. Y es por eso entonces que estamos desde la partida para acompañarlos y para estimularlos en términos de que ellos puedan tener una muy buena participación en una pista que es una de las mejores de Chile y que esperamos en su debut en los próximos Ode Sur sea también en primerísimo nivel y teniendo muchas medallas para Chile. Bueno, yo creo que ya llevamos 14 meses trabajando y esta prueba se ha demostrado que hay un equipo competitivo entre ellos mismos y eso va a hacer que el nivel nuestro suba. Ahora hay dos meses muy importantes de definir botes es donde realmente tenemos que afinar mucho para intentar sacar el máximo rendimiento a estos deportistas. ¿Es la tarea más complicada para ustedes cuando tienen un nivel tan alto de competidores? Bueno, eso es lo que hemos pretendido durante estos 14 meses. El año pasado, en el mes de abril, hicimos una prueba igual y los tiempos no fueron tan buenos, hubo mucha diferencia entre los propios participantes con lo cual salió una selección buena pero débil. Ahora yo sinceramente después de verlo este fin de semana creo que tenemos un muy buen equipo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el Ode Sur? Nosotros vamos a presentar 11 botes, 11 equipos porque como país en fricción estamos obligados y sinceramente creo que vamos a estar luchando por 6, 7 medallas. No me digan el color pero creo que las opciones están ahí. Bueno, de local ojalá que sean las mejores opciones, las mejores medallas. Bien. El mejor color. Yo siempre digo a los chicos que todo el mundo soñamos en ganar pero pocos soñamos en cómo prepararnos para ganar. Este evento concentró lo mejor del Remo Nacional y que espera formar diferentes tripulaciones que serán parte de los Juegos Ode Sur. Esta selección se concentrará en Curauma con tarde el día 6 de enero en el SER recientemente inaugurado.